Nos ubicamos ahora en jurisdicción de Chinautla. Más de 30 familias en ese lugar se rehúsan a abandonar su hogar, pese a ser una zona de alto riesgo que podría ser sepultada por un derrumbe. La aldea Las Quebradas, ubicada en la colonia Tecunumán, Chinautla, es zona de peligro. Ayer por la tarde ocurrió un deslizamiento que afectó a unas 30 familias que debieron desalojar de emergencia sus viviendas. La saturación de agua en los suelos producto de las últimas lluvias causó ese estrago que por fortuna no dejó víctimas humanas. Fueron cinco las casas afectadas, pero más de una docena quedaron en el abismo y casi a unos cuantos metros del río las vacas. El lugar es inhabitable, pero los vecinos no tienen a dónde ir. Don Edgar Ordóñez es uno de los afectados. Salamos, los pocos más que quedaron, los trastes, porque la mayoría de cosas teníamos de ese lado, porque teníamos la sala, el comedor, la cocina, entonces todo eso ya no se puede hacer. Como decía, desde hoy, ¿verdad? De que cuando yo jalé el tambo de gas fue lo último que pude, porque cuando se vio el estruendo ya no dio tiempo. Y fíjate que si ponemos el pie un minuto para eso, nos vamos todos. Otros afectados también lo perdieron todo. Los pocos recursos materiales con que contaban desaparecieron como agua entre las manos. Sí, fue algo muy horrible, ¿verdad? Porque es algo que uno nunca se imagina que va a suceder, ¿verdad? Perdimos cosas, ¿verdad? Las cosas materiales no importan, pero la vida de mis hijos sí, ¿verdad? Los técnicos de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres efectuaron una exploración del área afectada y concluyeron con que el suelo es inestable y es propenso a los deslizamientos.